En el último vídeo os mostramos cómo montar un motor a escala V2 que funciona con gasolina. Ahora vamos a fusionarlo con la tecnología que os mostramos en nuestro vídeo del motor de hidrógeno y vamos a crear el primer motor en miniatura que funciona con agua. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! 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 Gracias, hermano. 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 Gracias por vernos. Queremos daros las gracias a todos los que os habéis hecho miembros del canal recientemente. Gracias por vuestro apoyo. Yo creo que tengo que estar aquí aguantando porque lo tengo un poco flojo. ¡Coño! ¡Coño! Recuerda, hermano. Recuerda hacerte miembro para disfrutar de contenido explosivo y otras ventajas. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano.